para responder preguntas tales como qué tipo de estrategias despliegan las empresas para integrarse de manera exitosa en cadenas agroalimentarias y cómo pueden los gobiernos apoyar a las empresas en la búsqueda del éxito. Agradecemos nuevamente a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile por ser parte de esta presentación y por apoyarnos en promover la discusión y dar a conocer fórmulas para fomentar el trabajo público y privado desde un área productiva fundamental para el país como es la producción agrícola. Para empezar invito a pasar a Fabián Duarte, director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien dará la bienvenida a nombre de la facultad. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos, a las autoridades, a las personas del BID que van a presentar, a los colegas que están acá, a la gente que está en internet. Buenos días a todos y todas. Hace poco más de un mes recibí, luego de la intermediación del profesor Manuel Agosín, un mensaje de Enrique Stein en el que nos consultaba sobre la posibilidad de realizar la presentación del reporte de agronegocios del BID en Chile. La verdad es que no lo dudamos ni un segundo y inmediato comenzamos las gestiones para ser los anfitriones de este evento. En nombre de la Facultad de Economía y Negocios y de nuestro Departamento de Economía, les agradezco la oportunidad que nos ofrecieron, porque para nosotros es un honor tenerlos hoy acá. La agroindustria sigue siendo uno de los sectores económicos más fuertes en América Latina y también en Chile. Pero en el mundo globalizado que vivimos actualmente, las exigencias por productos de calidad y también únicos, hacen indispensable trabajar para dar mayor valor agregado a los productos en general, y en particular a aquellos provenientes de la agricultura. Este informe recoge experiencias exitosas y variadas en agronegocios. Es interesante porque tiene una mirada sistémica respecto a la aplicación de estrategias de agregación de valor. Por eso, tiendo a verlo como una especie de manual que nos entrega respuestas concretas a preguntas concretas. Chile ha desarrollado un mercado industrial muy potente, cuyos productos se ubican en los primeros lugares de nuestras exportaciones. Por eso, los desafíos que hoy enfrenta son cada vez más exigentes. Por lo mismo, estas experiencias constituyen un aporte para el sector, pues son alternativas ya probadas. Sin duda, queda mucho para aprender. Por eso, les invito a aprovechar esta oportunidad que hoy tenemos para escuchar y discutir los resultados de este informe elaborado por el BID. Nuevamente agradezco al Banco Interamericano de Desarrollo por elegirnos y a todas y cada una de las personas que hoy están acá. Espero disfruten la presentación. Muchas gracias. El reporte del BID que hoy presentaremos muestra cómo la industria agroalimentaria tiene oportunidades en nuestra región. América Latina y Chile en particular tienen una gran diversidad de cultivos y productos, lo que les da una ventaja competitiva en el mercado global. Dejo con ustedes a Florencia Tademo-Gir, gerente general de CONOSUR y representante del Chile del Grupo BID, quien se referirá a la importancia de este tema como parte del desarrollo del país. Muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en esta sala, pero también a quienes nos acompañan por Zoom. Quiero partir agradeciendo a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a su director Adrián Duarte, al profesor Agosín por acogernos en esta Casa de Altos Estudios. También a la directora de ODEP, Andrea García, a las demás autoridades que se unirán y se unieron a este evento. También a nuestros colegas del BID, en especial a Ernesto Stein, representante del Grupo BID en México, que se vino desde México hasta Chile para presentar este informe y quien es el editor del informe. Pero también a Sebastián Miller, nuestro economista de país, a Romina Ordóñez, nuestro especialista en desarrollo rural y temas agro. A nombre del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, quiero darles las gracias a todos entonces por acompañarnos en la presentación de este reporte, Competir en la Agroindustria, Estrategias Empresariales y Políticas Públicas para los Desafíos del Siglo XXI, elaborado por el BID. Este reporte analiza los retos y las oportunidades que hoy tiene la agroindustria en América Latina y el Caribe, región donde se producen alimentos para más de 800 millones de personas, se siembra el 14% de los cultivos mundiales, y se alberga una gran parte de la biodiversidad global, el agua dulce y los bosques naturales del planeta. Pero donde también hay 44 millones de personas, estimamos, que padecen de inseguridad alimentaria. Esto parece una contradicción, ¿no? Una región tan rica en estos productos naturales, tan activa en la agroindustria, y donde la gente, mucha gente, 44 millones, no están seguros si van a comer en la tarde o el próximo día. Entre los hallazgos de nuestro reporte destacamos, primero, las principales lecciones aprendidas y orientaciones de políticas públicas para los sectores público y privado, que pueden ayudar a las empresas agroalimentarias a aprovechar la enorme oportunidad que representa una mayor inserción en el realineamiento de las cadenas globales de suministro y los mercados internacionales. Segundo, que la agroindustria puede ser un motor para el desarrollo y la creación de empleos, con casos de éxito específicos que reflejan también la participación del Grupo BID a través de financiamiento, inversión o conocimiento, ya sea nuestro brazo público, el BID tradicional, que la mayoría de la gente conoce, o del lado privado, BID Invest, nuestra banca de inversión, o incluso a través de nuestro laboratorio de innovación, el BID Lab. Y tercero, el reporte cuenta la importancia de incorporar a los pequeños productores a la agricultura moderna, adoptando procesos resilientes al cambio climático para desarrollar al máximo el enorme potencial del sector en toda la región. Este informe se basa en más de 30 estudios de caso de inserción internacional exitosa en mercados agroalimentarios, que incluyen un rango variado de productos, partiendo por alimentos frescos hasta productos procesados, y donde Chile tiene ejemplos muy prometedores que vamos a ver a continuación. Algo muy importante en el informe es que nos ayuda a ir más allá de la concepción de la agricultura como un sector tecnológicamente rezagado, y nos ayuda a conocer prácticas mucho más dinámicas, que incluyen tecnologías de genética avanzada, uso de drones e imágenes satelitales, entre otros desarrollos. Además propone el informe estrategias complementarias que permitan una transformación innovadora, aprovechando las oportunidades que ofrecen las cadenas de valor a las exportadoras modernas. El reporte nos invita a pensar en algunos de los desafíos más importantes para el sector, comenzando por la integración, que requiere el cumplimiento de estándares de calidad, la creciente sofisticación en la demanda mundial de alimentos, que se expresan las cambiantes exigencias de compradores y consumidores, o la necesidad de la implementación de infraestructura de caminos o portuaria, acuerdos comerciales y control fitosanitario. Hago una reflexión aquí, control fitosanitario y la importancia de aquello, en el medio de un mundo que está inmerso en una crisis aviar importante, que nos restringe a todos, Chile incluido. El reporte además revela que si bien el sector privado desempeña un rol fundamental, el éxito requiere de la acción mancomunada de los sectores público y privado. Esto es casi una constante, independientemente del sector, la industria no es excepción, necesitamos todos trabajar juntos. La presentación que a continuación hará Ernesto de este reporte, además, nos parece un motivador muy bueno para una discusión que va a seguir después con los dos paneles que tenemos, del sector público y privado, sobre los desafíos y oportunidades para el sector agroexportador de Chile, con miras la próxima década. Contamos con excelentes panelistas, tanto del sector público como del privado, que traerán perspectivas diferentes y sin duda generarán una muy rica conversación. En ese marco, quiero subrayar que el BID ofrece una amplia gama de apoyo integrado y complementario en los sectores público y privado para reproducir casos de éxito como los que conoceremos en breve. Concluyo entonces comunicándoles nuestra esperanza de que este reporte se convierta en una referencia obligada para los responsables de política pública de la región. A nosotros nos sirve como herramienta fundamental para orientar la agenda de agricultura de todo el grupo y así avanzar en nuestra misión de mejorar vidas. Muchas gracias, que tenga una linda jornada. Muchas gracias. Generar conocimiento y dar a conocer casos de éxito, como los que veremos a continuación, permite entregar más elementos al trabajo de quienes deciden políticas públicas para el fomento de negocios y producciones eficientes que contribuyan al crecimiento y desarrollo de las regiones. A continuación, invito a pasar a Andrea García, directora de ODEPA, a entregarnos su visión sobre la agroindustria. Buenos días a todos y a todas. Estoy acá en nombre del ministro de Agricultura. Soy Andrea García, directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del mismo ministerio. Quisiera partir destacando un poco cuál es la importancia de la agroindustria para el sector agroalimentario. Y lo quiero ejemplificar con algunas cifras. Si nosotros analizamos cuánto es el aporte del sector agroalimentario, del silva agropecuario, perdón, al PIB, nosotros vemos que la contribución es de un 3%. Pero sin embargo, cuando lo ampliamos, cuando incluimos a la agroindustria, esto llega entre un 10 y un 12%. Es decir, el sector común, aquel que utiliza como materias primas lo que se produce en la agricultura, lo que se produce en el sector silva agropecuario, tiene un impacto significativo en el PIB, en el desarrollo de nuestro país. Si nosotros además analizamos en términos de empleo, cuántas personas se ocupan en este sector, lo que vemos es que a nivel primario tenemos una ocupación de 650.000 empleos. Pero sin embargo, si lo ampliamos también al sector de la agroindustria, lo que vemos es que la participación aumenta y llegamos al millón de personas que trabajan en este sector. Y eso también da cuenta de la importancia que tiene para el desarrollo del país, para el desarrollo de los territorios y por cierto, para el desarrollo de la seguridad y soberanía alimentaria. Si nosotros además agregamos a esto en cifras, cuántas son las exportaciones que tiene este sector, lo que vemos es que en dólares esto alcanza a 18,6 mil millones el año 2022. Es decir, estamos hablando de cifras que ya muchos de los que estamos acá nos cuesta dimensionar. Es un sector que es muy, muy relevante para el desarrollo del país. Y es por esto que este tipo de estudios donde podemos analizar cuáles han sido los modelos que han sido exitosos, resulta tan significativo para el desarrollo del sector, para este sector. perdón, que cumple un papel tan significativo en nuestro país. El desarrollo de la agroindustria permite la transformación rural, permite la transformación de los territorios. Es significativo en términos de empleo, es significativo en términos de traccionar las distintas regiones, los distintos territorios, para que contribuya su desarrollo. Permite muchas veces que lleguen los servicios. Cuando tenemos una agroindustria que ejerce un rol importante en los territorios, el territorio se desarrolla. Pero esto no ocurre necesariamente de la mejor forma. Y en ese sentido, el desafío que tenemos hoy día no es solo desarrollar la agroindustria, es desarrollarla con los principios, con los valores que hoy día requiere nuestra sociedad. ¿Y cuáles son ellos? La inclusión, por cierto. Y para poder desarrollar una agroindustria inclusiva, donde los trabajadores y donde los empresarios, donde los innovadores, las innovadoras, se vean beneficiados, necesitamos mejorar la relación que existe en las cadenas. Necesitamos que la relación que existe entre quienes proveen los insumos y quienes son los dueños de las agroindustrias, sea mejor. Donde cada una de las partes contribuya, donde cada una de las partes se vea beneficiada de la ganancia, del progreso. Necesitamos además un sector que sea más sustentable. En alguna parte del libro leía que los distintos países que hoy día son más desarrollados generaron una agroindustria que fue muy exitosa en el pasado y que hoy día mantiene esos niveles de éxito. Bueno, los desafíos que existían en el pasado son distintos de los desafíos que existen hoy día. Hoy día tenemos una mayor demanda de las personas por ser parte de ese desarrollo, pero también tenemos una mayor demanda por proteger la biodiversidad, por proteger nuestra sustentabilidad. Y en ese sentido, los desafíos de la agroindustria de hoy son distintos de los del pasado, pero nos permiten mirar un mismo futuro, que es el de un país más desarrollado, un país que crece. Entonces, como Ministerio de Agricultura, como Estado, estamos comprometidos por el desarrollo del sector, por el desarrollo de un sector que sea inclusivo. Y en ese sentido, hemos dispuesto algunos instrumentos que sirvan al desarrollo de la agroindustria. Tenemos hoy día, por ejemplo, hemos trabajado en mejorar la sustentabilidad a través de la Agencia para la Producción Limpia. Y tenemos que esta agroindustria está impulsando importantes acuerdos de producción limpia. Tenemos acuerdos de producción limpia en el sector vitivinícola, en el sector de los huevos, que hoy día están siendo tan afectados por la influencia aviar. Es decir, tenemos empresarios, empresarias, un sector que se compromete con transitar hacia la sustentabilidad. Tenemos además como Ministerio de Agricultura una consideración especial en un bien público que es muy significativo. Y que tenemos acá representantes del SAC que dan cuenta de ello. Que es precisamente cómo aseguramos que tengamos un sector que sea sanitario desde el punto de vista del SAC. Perdón. Que nos permita llegar a los mercados, a los destinos más exigentes. Hoy día tenemos una mayor presión en ese sentido. Tenemos un cambio climático que nos hace que tengamos con mayor frecuencia la aparición de plagas, entre otras cosas, que nos ponen un desafío que es distinto al que teníamos en el pasado. Y eso también lo tenemos que enfrentar en conjunto. Hoy día, por ejemplo, estamos viviendo una situación que es compleja. La situación de la influenza aviar. Hoy día la industria de las cannes blancas, la industria de los huevos está siendo muy afectada por esto. Y la única forma que tenemos de salir adelante en este desafío es en conjunto. Entre el sector público y el sector privado. Y estamos trabajando para ello. Y es probable que en las distintas agroindustrias, dependiendo de los desafíos que tengamos, tenemos que desarrollar esta unión, esta capacidad de trabajar entre los sectores público y privado que nos permitan enfrentar los desafíos en términos de sustentabilidad, en términos de crecimiento de mercados, en términos de desarrollo, en los distintos términos que nos van a ir surgiendo, en las distintas brechas, en los distintos desafíos que nos pongamos. Y en ese sentido, como Ministerio de Agricultura, quisiera destacar que existe toda la voluntad, que tenemos el compromiso de trabajar junto a todos ustedes, para efectivamente que este sector crezca de una manera más significativa, para que podamos reconocernos en esta industria que es exitosa, que nos permita desarrollar los territorios, que nos permita desarrollar con mayor fuerza la seguridad alimentaria, y que nos permita desarrollar a cada una de las personas que trabajan acá y que están vinculadas a este ecosistema. Eso. Muchas gracias. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrenta la industria agroalimentaria en nuestra región? Para responder a esta pregunta, dejo con ustedes a Ernesto Stein, representante en México del BID y editor del reporte Competir en la Agroindustria, Estrategias Empresariales y Políticas Públicas para los Desafíos del Siglo XXI. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Fabián, muy contentos de estar acá y muy agradecidos, Manuel, por el contacto que nos hiciste. Como dijo Florencia, soy el representante del BID en México, pero cuando empecé este proyecto estaba en el Departamento de Investigación. Y todos los años el Departamento de Investigación hace un reporte micro sobre otro tema. Y bueno, el año pasado concluimos este, en el cual trabajamos de forma conjunta el Departamento de Investigación con la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Desastres, en la que trabaja hoy en día Romina, y con BID Invest, con la parte privada del banco, en el que trabajaba Romina cuando iniciamos esta investigación. Y bueno, mucha gente participó, estos somos los editores, pero hay mucha gente que participó en este proyecto. ¿Y por qué nos metemos en el tema de agroindustria? Históricamente se pensaba que el camino más rápido hacia el desarrollo pasaba por la manufactura. Y esto involucraba procesos de transformación estructural, donde se movilizaba gente de sectores de baja productividad, y se pensaba precisamente en la agricultura tradicional, hacia sectores de alta productividad, como la manufactura moderna. Y se pensaba que además la manufactura generaba ciertas capacidades que le permitían a uno ir creciendo en la escala de complejidad, de sofisticación, y si hoy produzco este tipo de productos, la manufactura iba a generar capacidades que me permitían hacer cosas más sofisticadas mañana. En cambio, no se pensaba de esa manera en la agricultura, eran más bien tareas repetitivas, donde no se generaban estas capacidades. Pero la transformación estructural basada en manufacturas tiene sus límites. Rodrik habla de procesos de desindustrialización prematura. A medida que los países se van desarrollando, típicamente el ratio de manufacturas sobre PIB iba creciendo, pero llegaba un momento donde empezaba a decrecer, y ese momento se iba produciendo cada vez más rápido. De tal manera que para los países en desarrollo, las oportunidades de desarrollo en base a la industrialización se están agotando cada vez más rápido. Y en realidad, más y más sectores hoy en día comparten ese tema de la generación de capacidades que antes pensábamos estaban solos en la manufactura. Entonces, en base a eso, acá en este reporte proponemos una estrategia alternativa, que es lo que llamamos transformación estructural vertical. Que dentro de cada sector más trabajadores se empleen en firmas más productivas que utilizan métodos de producción más avanzados. Y hay pocos sectores que realmente han tenido una transformación tan dramática como es el sector de la agricultura y la agroindustria. La agricultura ya no es esto. Hoy en día, las granjas más avanzadas utilizan métodos de producción de punta, drones, big data, sensores, etc. Hoy en día, en la frontera, la agricultura se ha convertido, se está convirtiendo en una industria tecnológica. Y aguas arriba, también hay desarrollos en biotecnología que permiten generar, digamos, hay desarrollos en genética que permiten que haya animales y plantas de mejor calidad, más resistentes a las plagas y que permiten generar productos con las características que está demandando. El mercado y aguas abajo, también, cada vez hay métodos de, por ejemplo, clasificación más sofisticados que usan automatización para asegurar que cada cliente recibe los productos que demanda de acuerdo a sus especificaciones precisas, etc. Y por el lado de la demanda, también hay cambios muy importantes en los países en desarrollo a medida que la población se enriquece, va diversificando sus dietas y esto hace que las frutas, las verduras, las carnes estén enfrentando demandas más dinámicas y los consumidores en países desarrollados quieren consumir los productos que les gustan no solamente durante las ventanas de producción local, los quieren, digamos, consumir todo el año, incluyendo en la contraestación, y esto genera oportunidades muy importantes para los países que están en condiciones de proveer durante estas ventanas de baja producción. Entonces, hoy en día, especializarse en estos productos, en particular, cuando los países tienen ventajas comparativas en ellos, se está volviendo más y más atractivo. Pero el éxito en este sector no es automático, los supermercados, las empresas procesadoras, cada vez son más exigentes en cuanto a los estándares de calidad, en cuanto a los estándares de inocuidad, en cuanto a la vida útil, la vida de anaquel que requieren en los productos que compran, y los consumidores mismos cada vez requieren más información sobre cómo se produjeron los productos que consumen, los consumidores demandan cada vez más productos que han sido producidos de una manera amigable con el medio ambiente, que han tenido criterios de inclusión, por ejemplo, prácticas de comercio justo, etc. Y cumplir con todos estos requisitos de los procesadores, de los supermercados, de los consumidores, requiere nuevas capacidades tanto a nivel de las empresas como a nivel de los países. Entonces, ¿qué explica la integración exitosa en mercados agroalimentarios? ¿Cuáles son las estrategias que se requieren por parte de las empresas? ¿Cómo pueden los gobiernos ayudar a las empresas en la búsqueda del éxito? ¿Y qué pueden hacer los gobiernos y las empresas para que estas experiencias exitosas sean cada vez más inclusivas y más sostenibles? Bueno, para analizar esto, como decía antes Florencia, coordinamos más de 30 estudios de caso de inserción exitosa en mercados agroalimentarios. Esto incluye 12 países, Chile fue uno de ellos y esto cubre un rango muy amplio de productos y servicios como alimentos frescos como frutas y verduras y carnes, productos procesados como mangos secos en secadores solares, como aceite esencial de limón, como barras de chocolate gourmet, incluso insumos y servicios especializados como semillas mejoradas o desarrollos de ACTEC por ejemplo para la optimización en el uso del riego o el desarrollo de nuevas variedades, etc. Y los casos que incluimos en este estudio muestran que no hay una receta única para el éxito y acá identificamos seis estrategias de agregación de valor, ya les voy a contar cuáles son, y tres modelos de organización de la producción, las empresas verticalmente integradas, empresas tractoras que trabajan con cientos o miles de pequeños productores y las cooperativas o asociaciones de pequeños productores. ¿Cuáles son estas seis estrategias de agregación de valor? Yo las voy a contar como si fueran mutuamente excluyentes, en realidad no lo son, la primera estrategia de la que voy a hablar en realidad es una condición sine qua non independientemente de cuáles sean otras estrategias que utilizan las empresas y muchas veces varias de estas estrategias se combinan en el mismo caso. Y las primeras cuatro que voy a mencionar son más bien orientadas o asociadas con productos frescos y las últimas dos con productos procesados. Entonces, la primera es el cumplimiento de los requisitos básicos de los mercados externos. Y acá estoy pensando tanto en estándares públicos impuestos por los gobiernos como estándares privados que imponen los compradores que muchas veces son más exigentes que los estándares públicos. Y acá, detrás de cada una de estas estrategias está el sector público poniendo sobre la mesa algunos bienes públicos que las hacen posible. Sería muy difícil cumplir con los requisitos básicos y demostrar este cumplimiento por ejemplo en temas de inocuidad si uno no tuviera un SAG o un SENASA que está cumpliendo esas funciones de una manera muy destacada interactuando con sus pares en los países de destino etc. La segunda estrategia tiene que ver con la obtención de lo que llamamos credenciales de atributos como certificación orgánica o de comercio justo. Uno si ve una manzana o una pera no sabe cómo se produjo esa manzana o esa pera no es algo que es observable entonces una certificación orgánica por ejemplo genera cierta información que es muy importante para poder llegar a ciertos nichos de mercado. Entonces acá también muchas veces tiene que haber certificadoras tiene que haber digamos el sector público puede poner sobre la mesa digamos acreditar a certificadoras etc. etc. El tercer la tercera estrategia tiene que ver con el desarrollo de productos que tienen ciertas cualidades que ahora sí son observables y que el mercado demanda mandarinas fáciles de pelar arándanos más dulces productos con mayor vida de anaquel y acá también muchas veces están los intas de este mundo digamos ayudando a generar las variedades que tienen estas cualidades entonces de vuelta el sector público a través de institutos de investigación puede jugar un rol fundamental en esta estrategia y la cuarta tiene que ver con el aprovechamiento de ventanas temporales de baja oferta y ahora voy a dar algunos ejemplos que dejan claro esto por el lado de los productos procesados otra estrategia es el desarrollo de productos derivados a veces de especialidad aceites esenciales de limón purés orgánicos etcétera y diferenciación por marca como por ejemplo con las barras de chocolate pacarí uno de los estudios que hicimos en el caso de Ecuador ¿cuáles son estos tres modelos de organización productiva que mencioné antes? el primero es el modelo de integración vertical acá tenemos esta foto de limones porque uno de los estudios que hicimos en Argentina tiene que ver con la producción y el procesamiento de limones Citrusville por ejemplo que estaba incluido en el estudio es la empresa procesadora de limones más importante del mundo en Argentina y ellos producen sus propios limones los procesan etcétera ¿por qué se integraría verticalmente un agronegocio? hay un par de motivos que acá identificamos uno es que la integración vertical permite un mayor control del proceso productivo porque los costos de transacción de trabajar con pequeños agricultores sobre todo cuando los mercados están exigiendo cada vez más en materia de calidad e inocuidad son crecientes entonces el digamos estar verticalmente integrado me permite ahorrar en esos costos de transacción y además y vamos a ver un ejemplo de esto también estar verticalmente integrado permite una capacidad de reacción rápida ante los cambios del mercado y la demanda que no necesariamente la puede hacer una empresa que está trabajando con cientos o miles de pequeños proveedores y el caso que les voy a contar es el caso de Camposol Camposol es una firma en Perú que es probablemente una de las más grandes en agronegocios ciertamente de Perú y tal vez de toda América Latina es una empresa que está digamos tiene grandes extensiones de tierra en la costa peruana en tierras que son irrigadas por el proyecto Chavimochic que fue un proyecto de irrigación que hizo el sector público hace años acá se ve la importancia de los bienes públicos para poder desarrollar estos negocios y voy a hablar un poquito más de eso más adelante pero Camposol originalmente y cuando la compra del grupo que hoy la controla los Dyer Coriat en el 2007 estaban digamos se dedicaban a los espárragos que fue el primer producto del boom exportador agroindustrial peruano el tema es que los espárragos se comercializaban más que nada en conserva no había grandes oportunidades de diversificación por el mismo hecho de ser en conserva no había temas de ventanas temporales que se podían aprovechar y entonces era un producto con relativamente bajos márgenes de ganancia y Camposol empieza a pensar cómo me diversifico hacia otros productos que ofrecen márgenes de ganancia muy superiores y el primero en el que se metieron fue el de aguacates o paltas y el que era un producto que no existía en Perú logran traerlo y adaptarlo a las condiciones de la costa peruana y en pocos años hacen un recambio digamos de cultivos muy agresivo y en pocos años creo que para el 2010 ya Camposol era el mayor productor mundial de paltas y lo mismo después vuelven a repetir con el caso de los arándanos en el caso de los digamos en el caso de los espárragos Camposol vendía más que nada en Europa cuando se meten al tema de paltas apuntan al mercado de Estados Unidos justo Estados Unidos había abierto digamos tenía había completado un acuerdo comercial un acuerdo de integración económica con Perú y esto permitió aprovechar ese mercado ¿sí? y en el caso de los arándanos también el mercado principal fue Estados Unidos y en Estados Unidos los arándanos se consumían digamos durante la ventana de producción local en el verano en el verano del norte y también después llegaba la ventana chilena creo que era en diciembre y en enero pero había todo un periodo donde la oferta de arándanos era muy baja Argentina entraba justo antes de Chile pero no con suficiente con suficiente cantidad entonces ahí había oportunidades de precios mucho mayores entonces Camposol de vuelta no había arándanos en Perú trabajan con otra firma que se llama Incas Berries que también estudiamos en el reporte para adaptar diferentes variedades a las condiciones de la costa peruana la variedad Biloxi es la que le genera mejores resultados y muy rápidamente Camposol digamos hace un recambio de lo que quedaba de espárragos hacia arándanos y se convierte de vuelta en el mayor productor y sobre todo teniendo una porción muy grande de los arándanos en la ventana de octubre noviembre donde en Estados Unidos no había suficiente producción y una cosa que les permite ahora voy a hablar un poquito más de eso pero o sea una clave del modelo de Camposoles que tienen una gran escala fuerte capacidad comercial y financiera mucha agilidad para reconvertir cultivos y la integración vertical total que tienen porque hubiera sido muy difícil siendo pioneros en paltas siendo pioneros en digamos en en arándanos pedirle a cientos o miles de pequeños productores que empiecen a producir este cultivo nuevo esto nada más lo pudieron hacer porque ellos controlaban la producción y esta agilidad que tuvieron combinada con la gran escala y gran espalda financiera les permite aprovechar digamos la ventana en la que digamos todavía no hay otros que han entrado a arándanos por ejemplo o a paltas porque ya sabemos el problema de self discovery que rápidamente otros que observan a Camposol produciendo arándanos en Perú se van a meter indefectiblemente en el sector y eso es efectivamente lo que ocurrió hoy en día Camposol controla menos del 20% de las exportaciones peruanas de arándanos pero sin embargo el hecho de que tuvieron esta conversión tan agresiva les permitió aprovechar durante un tiempo digamos donde eran prácticamente monopolistas durante ese periodo y el hecho de que eran tan fuertes en arándanos les permitió les generó otra oportunidad muy importante en general los supermercados no quieren comprar de productores específicos sino que trabajan con intermediarios que agregan la producción de muchos productores y proveen por ejemplo arándanos a lo largo del año pero el hecho de que Camposol era probablemente el que tenía más arándanos en octubre les permitió negociar directamente con el supermercado y saltearse al intermediario y así se ganan estos 5 puntos porcentuales de margen y una vez que se metieron a venderle directo al supermercado en arándanos también empiezan a venderle directo a los supermercados la otra gama de productos que ellos comercializan y bueno una vez que uno les vende directamente el supermercado dice bueno yo quiero comprarte pero quiero que me proveas en una ventana temporal más amplia entonces Camposol por ejemplo apostó a la inversión extranjera directa hace paltas en Colombia hace arándanos en México hace cítricos en Uruguay etcétera para proveer sus productos durante una ventana más amplia me voy ahora al modelo de empresas tractoras y por qué una empresa adoptaría este modelo de empresas tractoras bueno podría ser porque no tienen acceso a la tierra que puede estar fragmentada o puede no estar disponible puede ser más eficiente el capital escaso que tengo utilizarlo para desarrollar mi cadena de comercialización o mi capacidad de procesamiento y de empaque en lugar de poner este capital escaso en tierra en insumos y en salario en procesamiento y empaque hay economías de escala muy claras y entonces muchas veces a pesar de que la empresa tiene producción propia complementa esta con producción de terceros y además trabajar con pequeños productores les permite a veces llegar a nichos de consumidores que valoran esta inclusión que son socialmente responsables y valoran la inclusión de los pequeños y a veces la relación comercial con pequeños productores ayuda a mejorar la imagen corporativa ayuda a mejorar las relaciones con la comunidad reducen el riesgo de conflictos sociales para los pequeños esta asociatividad es fundamental porque insertarse en los mercados mundiales requiere cumplir con ciertos estándares de calidad de inocuidad obtener certificaciones aumentar la productividad superar lo que Gessy que es uno de los coautores y Chuck Sable llaman la valla de la calidad y este modelo permite diluir los costos fijos de superar esta valla de la calidad por ejemplo a través de certificaciones grupales que disminuyen mucho el costo para cada uno para los pequeños sería imposible muchas veces certificarse y a los pequeños los ayuda a acceder a precios de insumos más baratos la tractora trae conocimiento sobre buenas prácticas sobre lo que demandan los clientes etcétera típicamente además de proveer asistencia técnica y acceso a certificaciones muchas veces además de coordinar la cadena de valor le dan acceso al financiamiento que es clave para los pequeños productores requieren capital de trabajo típicamente no tienen acceso la tractora no solo tiene acceso sino que tiene información privilegiada sobre cada proveedor saben quién produce con calidad y quién no pueden descontar el financiamiento en el momento de la cosecha y entonces se resuelven en esta relación de proveedor cliente muchas de las asimetrías de información que están detrás del hecho de que los pequeños productores no tengan típicamente acceso a los mercados de crédito no está exento de desafíos este modelo uno de los desafíos tiene que ver con problemas de apropiabilidad los productores a pesar de que reciben asistencia técnica y certificaciones de la empresa tractora muchas veces pueden terminar vendiendo a un tercero que ni proveyó asistencia técnica ni acceso a financiamiento pero paga un poquito más y se termina quedando con la cosecha entonces para resolver este tema un mecanismo que hemos visto en forma repetida en los estudios que es muy útil es el de certificaciones grupales en estas certificaciones la tractora es la que obtiene la certificación para su red de proveedores paga los costos administrativos y la dueña de la certificación la tenedora de la certificación es la tractora el pequeño le puede vender a un tercero pero no le puede vender a un tercero certificado se pierde la prima de precio que te da la certificación con lo cual se resuelve un poco este problema de apropiabilidad por supuesto no todos los pequeños pueden acceder a este modelo de tractoras por ejemplo si los caminos son de mala calidad a la tractora le va a costar entrar a buscar la producción y creo que hay un rol importante del sector público por ejemplo poniendo a disposición caminos sistemas de riego financiamiento asistencia técnica para permitir que más tractoras que más pequeños productores se pongan a tiro de la tractora en términos de calidad y después la tractora todavía los sube un par de noches a lo mejor en eso pero tienen que cumplir con ciertos requisitos mínimos uno de los casos que me gusta contar por el contraste con el de Campo Sol que conté recién es este de Westphalia Fruit Perú Westphalia este es un caso que me resulta muy interesante Westphalia es una empresa multinacional también en el sector de la palta que en el resto del mundo produce de una manera muy similar a la de Campo Sol de manera verticalmente integrada con sus propios grandes extensiones de tierra pero sin embargo en Perú decidió producir en la sierra ¿y por qué decide producir en la sierra? porque la producción de la costa es digamos de mayo a julio hay mucha producción en la costa el precio es más bajo pero en la sierra por la altura por las condiciones climáticas se puede producir una ventana anterior donde los precios son muy superiores entonces Westphalia Fruit Perú decide ir a aprovechar esta ventana pero ¿cuál es el tema? que en la sierra la propiedad de la tierra está muy fragmentada y en manos de pequeños productores entonces si quieren explotar esta ventana tienen forzosamente que trabajar con los pequeños entonces es exactamente lo que hacen acá se ve la diferencia de precios la ventana azul es la ventana de la costa la ventana roja es la ventana de la sierra y en este caso Westphalia Fruit Perú trabaja con los pequeños productores los ayuda a certificar con certificaciones grupales Global Gap les da asistencia técnica les da acceso a financiamiento etcétera y los conecta ayuda a conectar a estos pequeños productores con mercados internacionales sofisticados etcétera otro caso que me encanta es este de Sol Orgánica esta es una empresa nicaragüense que originalmente producía mangos secos en secadores solares mango orgánico seco en secadores solares pero fue evolucionando es una empresa que se funda en el 2007 con una impronta social y ambiental muy fuerte desde su nacimiento la idea era convertir a pequeños productores de fruta a la agricultura orgánica y conectarlos con mercados internacionales tienen hoy en día un equipo de agrónomos y trabajan con más de mil pequeños productores pagan una certificación orgánica grupal de vuelta los productores pueden vender a terceros pero no certificado compran insumos al por mayor a crédito le pasan este crédito a los productores cada productor lo asignan tienen 18 centros de acopio antes los productores tenían que llevar sus mercaderías al mercado a vender eran largas distancias ahora nada más tienen que ir al centro de acopio que está mucho más cercano y tenemos un capítulo digamos que reporta que estudia cuál es el impacto sobre los ingresos y la calidad de vida de los pequeños productores en este tipo de sistemas y también en las cooperativas y el capítulo reporta digamos aumentos significativos tanto en los ingresos como en la calidad de vida de los pequeños agricultores de la red en algún momento la empresa hace un switch y pasa de vender fruta seca al sol a vender primordialmente ingredientes antes vendía fruta seca en secadores solares en supermercados independientes y cooperativas pero ahora al cambiar a ingredientes pasan de retail a business to business ¿por qué? porque ingredientes como la pulpa es mucho más fácil de procesar o purés de fruta son mucho más fáciles de procesar en grandes cantidades los secadores solares ocupan mucho espacio la fruta tiene que pasar 18 horas en los secadores solares se puede procesar pulpa mucho más rápido y este les permite ampliar de una manera muy grande la red de pequeños productores con las que trabajan ¿y a quién le venden? bueno le venden a clientes corporativos que están atraídos por esta impronta social y ambiental que tiene la empresa por ejemplo Innocent Drinks es una fábrica de jugos en el Reino Unido es de Coca-Cola Happy Family es una fábrica de digamos producen pouches de comida para bebés son de Danone Patagonia Provisions es la firma de alimentos ligada a la empresa de ropa Patagonia y de la mano de ellos incursionaron en temas de agricultura regenerativa acá quiero hacer un paréntesis para darle para sugerirles que lean el capítulo 7 es un capítulo que lideró Romina sobre temas de sustentabilidad donde se este sector es un sector que depende mucho del medio ambiente y además afecta mucho al medio ambiente el cambio climático juega un rol fundamental y el sector a su vez afecta de una manera fundamental el cambio climático y en el capítulo de Romina se mira temas como producción orgánica como producción más allá del orgánico regenerativa biodinámica producción agroforestal se ven temas de el compra y venta de servicios pago por servicios ambientales etcétera tenemos muchos casos en el reporte que ilustran las cosas que se cuentan en este capítulo de sustentabilidad se los recomiendo mucho el tercer modelo es este modelo cooperativas y asociaciones de pequeños productores es el otro modelo que le permite a los pequeños reducir el costo de superar esta valla de la calidad es muy difícil para un pequeño insertarse de manera individual entonces estos dos modelos el de tractoras y el de asociatividad horizontal a través de cooperativas o asociaciones de pequeños productores es fundamental y la colaboración de vuelta permite reducir el costo individual de adquirir buenas prácticas de invertir en equipamiento en forma conjunta obtener certificaciones grupales procesar información de mercados acceder a insumos más baratos vender su producción a un tener mejor negociación en la venta de sus productos etcétera y en general además las cooperativas y asociaciones de pequeños productores tienen un elemento de tejido social que es importante se desarrollan capacidades de resolver conflictos empoderar las comunidades para defender sus intereses ambientales y intereses políticos en general las cooperativas son más exitosas cuando logran vincularse con otras organizaciones públicas ONGs que les proveen financiamiento asistencia técnica o conocimiento de mercado y cuáles son los desafíos bueno en esto hay un desafío de freeriding muy importante es muy fácil para una tractora dejar fuera a un productor que no cumple con los estándares es más difícil a veces en una cooperativa dejar afuera alguno de los miembros pero el problema es que si algún miembro no cumple con los estándares de calidad afecta el sello de calidad de toda la cooperativa entonces estos son elementos fundamentales muchas veces las cooperativas surgen como resultado de que el gobierno subsidia las cooperativas pero si no hay elementos comunitarios más profundos se acaba el subsidio y desaparece rápidamente la cooperativa y es muy importante en cooperativas en general las tractoras están manejadas con una digamos un management profesional con mucho conocimiento de mercado este es el caso en algunas cooperativas pero no en todas y esta gestión y liderazgo es un elemento fundamental para el éxito de una cooperativa en la lámina primera de cooperativas acá estos campos de de quinoa están asociados a uno de los estudios que hicimos de ANAPKI una cooperativa que hacen quinoa quinoa real orgánica en el altiplano boliviano hay otro caso muy lindo que hicimos que es de COPSOL que hacen miel en el orgánica también en el Chaco argentino también hay un caso muy lindo que se va a discutir después que es el caso de Mifruta una asociación de pequeños productores que venían de la agricultura familiar campesina y que hoy están produciendo con niveles de calidad muy altos y ya voy a hablar muy brevemente pero después creo que van a estar representados en uno de los paneles bueno así como hablamos mucho de cuáles son las estrategias empresariales también destacamos mucho el rol de los bienes públicos y acá por ejemplo este es el proyecto de Chavimochic que mencioné antes sin proyectos de irrigación de este tipo que hizo el gobierno peruano en los 80 y en los 90 no existiría todo este boom de la agricultura peruana de la costa peruana porque básicamente se cultiva en terrenos que antes eran prácticamente desiertos otro caso que me gusta mucho de bienes públicos tenemos un caso de Kekeen una empresa mexicana que exporta cerdo a Japón y también cerdo diferenciado por ejemplo estas brochettes de pork belly que van directo a restaurantes y donde cada pedacito se corta con especificaciones muy precisas etcétera pero acá lo que quiero ilustrar es la importancia de los acuerdos comerciales y de instituciones como el Senasica mexicana o el equivalente SAG chileno digamos no solamente México tiene un acuerdo de integración con Japón que le da ciertas ventajas por el lado arancelario pero estas no son importantes lo que realmente es importante es que este acuerdo generó mesas de diálogo entre el Senasica y su par en Japón que permitieron negociar que uno a uno los distintos estados de México fueran declarados libres de la fiebre porcina africana y entonces le dieron este acceso a los productos de cerdo mexicano fíjense ustedes la importancia México concentra casi el 9% de las importaciones de cerdo de Japón mientras que Chile el otro productor importante y exportador importante de carne de cerdo de América Latina concentra menos del 3% en Corea Chile tiene un acuerdo de integración con Corea México no lo tiene México tiene que pagar creo que 25-30% de aranceles y vemos cómo cambia esto acá Chile concentra el 8% mientras que México tiene menos del 2% fíjense la importancia de estos bienes públicos otro ejemplo de bienes públicos es este de antes les decía de esta empresa Mi Fruta que produce uvas y pasas de uva pero las uvas que producen son uvas de unas uvas mailén con royalty si uvas con digamos de gran sabor y vida de anaquel etcétera digamos donde hubo un consorcio biofrutales trabajando con la Corfo que generaron estas uvas mailén y en Chile gracias a este bien público aún productores pequeños pueden acceder a estas frutas digamos de alto valor altamente demandadas por el mercado en Argentina hay una empresa que vende fruta con royalties Patagonian Fruit no sé si hay algunas otras pero en general la gran masa de los productores de fruta en Argentina producen variedades que el mercado no demanda y están en problemas entonces este también es un bien público muy importante otro que me gusta mucho es este del tratamiento cuarentenario para los limones argentinos Argentina tenía un tratamiento cuarentenario para entrar a China y a Japón que exigía que la fruta esté durante 19 días a un grado y medio de temperatura para eliminar la mosca de la fruta y efectivamente se eliminaba la mosca de la fruta y se eliminaba también la calidad del limón en ese proceso entonces la estación experimental Obispo Colombres una digamos institución de investigación agrícola del gobierno de Tucumán trabajó para generar un nuevo tratamiento de cuarentenario donde ahora es a 23 digamos son 23 días pero a 3 grados centígrados y entonces se elimina la mosca de la fruta pero no se elimina la calidad del limón y el INTA logró negociar con sus pares y el Senasa con sus pares de China y de Japón que se apruebe este nuevo tratamiento cuarentenario fíjense la importancia de estos bienes públicos ¿cómo hace cómo hace el sector público para identificar cuáles son los bienes públicos que se requieren tenemos un capítulo sobre esto y cómo se articulan las cadenas de valor y la colaboración público-privada es absolutamente fundamental tenemos un caso bonito de cerezas en Argentina y cómo se logró abrir el mercado chino con la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén el Senasa y la Asociación de la Capsi la Asociación de Productores de Cerezas también para lograr el reconocimiento libre de la mosca de la fruta uno de los autores de este reporte Piero Guési fue ministro de producción puso sobre la mesa las mesas ejecutivas que son foros público-privados sectoriales para identificar obstáculos al crecimiento de un sector y resolverlos por ejemplo había un Senasa muy capacitado en Chile pero en el sector pesca no había algo similar y entonces Chile no exportaba pescado y como parte del desarrollo de estas mesas se identificó la necesidad de generar una institución que es Sanipes que se creó como resultado de la mesa y a partir de ahí las exportaciones peruanas de pescado comenzaron a crecer en México hay una banca de desarrollo sofisticada en el sector agrícola que trabaja con instituciones financieras privadas y empresas tractoras para proveer crédito al sector agrícola proveen también asistencia técnica a los pequeños y ayudan a articular las cadenas de valor hay muchos casos que funcionan bien de colaboración público-privada y prácticamente las cosas difícilmente funcionen sin esta colaboración público-privada bueno muchas gracias ahora luego esta interesante presentación en primer lugar presentamos el panel desafíos de la política pública para apoyar a cadenas de valor agroexportadoras en Chile de cara a la próxima década invito a pasar a Sebastián Miller economista principal del BID Chile quien moderará esta conversación y a Manuel Agosín profesor titular y emérito de la Universidad de Chile Fernando Hetzel gerente de capacidades tecnológicas de Corfo Rodrigo Astete jefe de la división agrícola del SAC y a Lorena Sepúlveda directora nacional de promoción de exportaciones de ProChile ¿se escucha? ahí sí bueno muchas gracias por acompañarnos hoy día y bienvenidos a este panel que vamos a hablar sobre los desafíos mirados con una óptica más del sector público para empezar me gustaría preguntarle a Fernando el gerente de capacidades tecnológicas de Corfo bueno la Corfo tiene un rol importante en el desarrollo productivo del país en el sector agrícola el sector agrícola ha sido a mí siempre me llamaron mucho la atención de que Chile es una potencia agroindustrial pero es un país chiquito y en realidad y cuánto se cultiva el espacio las hectáreas que se pueden cultivar también son muy chiquitas entonces cómo hemos logrado eso es una cosa que siempre me llama la atención en muchos sectores en el vino en la fruta etcétera qué hace Corfo qué puede hacer Corfo qué está haciendo Corfo en mirar o en mantener esto en el tiempo pensando en estos desafíos de sustentabilidad el desafío del cambio climático qué cosas puede contarnos la Corfo bueno buena parte de las cosas que puede hacer la Corfo y ha venido haciendo la Corfo fueron expertas acá de una manera muy sistematizada a veces cuando uno lee estos reportes y trata de conectarlo con las diversas acciones o iniciativas que hemos promovido desde todo el aparato público no solamente no solamente Corfo y uno lo reconstruye y va como rearmando el puzzle porque la verdad es que hay que hacer una gran cantidad de actividades o de acciones desde el Estado de los bienes públicos como se mencionaba pero también de la instalación de capacidades de la instalación de capacidades y eso resulta que se hace incluso dentro de la Corfo en distintas áreas entonces por eso es súper importante tener instancias de articulación y ahí una de las instancias de articulación que se armó el año 2015 por ahí fueron los programas Transform que de cierta manera buscaban identificar cuál era la brecha o más bien cuáles eran las metas que queríamos alcanzar en ciertos sectores productivos estratégicos el alimentario era sin duda uno de ellos y identificar también cuáles tendrían que ser las rutas para llegar ahí entonces una de las cosas que se estableció ahí es que queríamos transformar en una potencia exportadora de alimentos y ojalá de alimentos un poquito más sofisticados de los que actualmente o los que en ese momento se exportaban y dicha la meta bueno ¿qué es lo que faltaba? faltaba por ejemplo la capacidad de desarrollo desarrollo un ejemplo la uva hay otras 19 variedades más desarrollándose mediante programas de mejoramiento genético de largo aliento largo aliento son 10-12 años para poder alcanzar estos desarrollos entonces ese es el tipo de apuestas que un privado por sí solo no hace y por eso es que se convocan estos consorcios ¿verdad? porque lo hacen varios privados de una manera articulada también con financiamiento privado y también público para lograr estos desarrollos que hoy día nos permiten no solamente en materia de agro no solamente poner el patio porque anteriormente nosotros pagábamos ciertos royalties por las uvas que nosotros producíamos acá provenientes de Estados Unidos y luego le exportábamos esa misma uva entonces básicamente estamos poniendo el suelo y el agua para alimentar al resto del mundo ¿valido o no? hoy día tenemos estas otras alternativas pero también es importante que nos ordenemos y digamos estos son el tipo de elementos que necesitamos una era esta el mejoramiento genético otros son las certificaciones hemos impulsado también con grupos de empresas las certificaciones necesarias para que ellos puedan acceder a plataformas como Amazon en Estados Unidos otras plataformas de venta mayorista en China también entonces hay ciertos estándares que también hay que ir cumpliendo o aumentando y eso se hace de manera coordinada cuando uno tiene claro el norte hacia donde quiere llegar y así varias otras iniciativas que tienen que ver con estos bienes públicos pero también iniciativas públicas privadas que en común acuerdo fuimos desarrollando y estamos tratando de abordar una a una ahora con mayor orden muchas gracias para sí yo una de las historias que me acuerdo de cuando yo estaba estudiando hace muchos años atrás era la historia de los primeros del vino y como el vino logró ir a posicionarse afuera y una de las historias que me contaban a mí era que ProChile había sido como uno de los agentes que había sido importante en esto entonces Lorena me gustaría saber un poco qué cosas tiene ProChile que está haciendo qué programas qué iniciativas para apoyar un poco la inserción internacional de los productores de las empresas cómo estos instrumentos pueden ayudarlos a enfrentar estos desafíos de los que estamos hablando bueno primero que nada muchas gracias por la invitación por estar en el panel felicitaciones por el estudio y por la sistematización de las buenas prácticas que siempre cuesta mucho encontrarlo así que gracias por aquello ProChile es una entidad que lleva que cumple el próximo año 50 años de trabajo y partió muy focalizado en el mundo silva agropecuario y yo te diría que una de las principales claves de éxito es el trabajo público o privado o sea si tú me dices cuál es lo esencial yo diría que lo esencial es encontrar objetivos comunes de trabajo para desarrollar nuevos mercados y ahí está el caso del vino de la fruta bueno y de otros sectores más que tienen que ver con la forma con la cual ProChile trabaja desde antaño desde los antiguos comités exportadores que eran grupos de empresas que tenían la misma oferta exportable en Chile y que probablemente eran muy competidores para el mercado nacional pero que frente a un mercado internacional se lograban unir para armar una promoción de los servicios y de los bienes que exportaban entonces a modo de resumen ProChile es una entidad que lo que hace fundamentalmente es colaborar con las empresas para buscar en el fondo un comprador en el exterior y esto que se dice fácil es tremendamente complejo porque en el fondo para eso ProChile cuenta hoy día con una red de 56 oficinas comerciales en todo el mundo más una red de 16 oficinas regionales en Chile que lo que hace es dar en el fondo la cobertura de territorio y el trabajo con la oferta exportable nacional entonces cuando tú haces un levantamiento de ofertas exportables nacional que se materializa en empresa tú trabajas con ella a través de las distintas herramientas que tiene ProChile para poder llevarlas a los mercados internacionales y ahí entonces está una serie de herramientas que van muy en concreto desde la capacitación desde la inteligencia de mercado hasta herramientas más tradicionales de promoción como lo son las ferias internacionales o los fondos concursables y para este sector destacar un trabajo súper colaborativo que se ha hecho con el Ministerio de Agricultura a raíz de la existencia de un fondo de promoción de exportaciones exclusivo para este sector y eso permite en el fondo que las empresas de este sector cuenten con esta disposición de fondos y de personas especializadas para poder apoyar ese proceso de internacionalización hoy día ProChile trabaja con más de 5.000 empresas anualmente de las cuales la mitad más o menos son exportadoras y el resto son no exportadoras y ahí trabajamos con un semillero entonces de empresas para poder exportar en sectores tan nuevos como el sector de servicios o el sector de las industrias creativas ¿no? y en términos de desafío muy breve yo diría en términos de la intermitencia hoy día Chile tiene 7.700 empresas exportadoras necesitamos incrementar esa base exportadora nacional y ahí estamos trabajando fuertemente con muchas empresas PYME fundamentalmente que son las que entran y salen del sector exportador y que no logran tener permanencia entonces ahí hay un trabajo también hacia adelante que cae también en el mundo silvabropecuario muchas gracias quizás la otra institución que todos conocemos de alguna forma es el SAC ¿no? o sea yo siempre uno sale o entra a Chile digamos y está el perrito ahí volviendo las maletas y como simpático pero también uno después tiene que estar pasando la maleta por el escáner y qué sé yo el SAC claramente ha tenido un éxito a lo largo de muchos años de vigilancia fitosanitaria ¿no? y de poder mantener no acuerdo en los 80 entra la búsqueda la fruta después algunas otras pestes que había animales etcétera el mundo actual tiene otros desafíos ¿no? o sea ya lo estamos viendo a través del cambio climático la recurrencia de nuevas plagas las fronteras que o la globalización hace que estamos mucho más integrados entonces el desafío de poder vigilar las fronteras por ahí es más complejo ¿cómo está el SAC enfrentando estos desafíos? ¿cómo está pensándolos hacia el futuro para mantener digamos esta posibilidad de seguir siendo un país que sea potencia agroexportadora? ok bueno buenos días muchas gracias por la invitación bueno sin duda es interesante analizar aquella época como dices tú de los 90 o 95 cuando se radican moscas de la fruta Federastosa también fue un hito muy relevante en la parte pecuaria pero yo diría que hoy en día y tú lo señalabas claramente estamos frente a que la isla fitosanitaria está en riesgo hay un cambio de paradigma sin duda la globalización particularmente lo que nos enseñaban como dijo yo cuando éramos agrónomos recién titulados nos decían que nuestra cordillera nos impedía la entrada de plaga el mar por el otro lado el desierto por el norte hoy en día no es tal sin duda hay una fuerte presión de ingresos hay a nivel mundial plaga emergente el tema del cambio climático es un hecho o sea ver solamente países en el cono sur con ataques de mangas de langosta que está ocurriendo en Argentina y otros países situaciones que no ocurrían por muchos años sin duda el cambio climático es una realidad bueno el saque en esto hemos estado trabajando en prepararnos de múltiples formas particularmente trabajando en conjunto siempre con articulación público-privada en eso también creo que tal como lo decías tú recién la clave del éxito se partió trabajando con una lógica público-privada y en particular creando ciertos planes de contingencia cuando existen ciertas emergencias de poder activarlos rápidamente frente a ahora bueno recientemente con la influencia aviar sin duda el prepararnos el trabajar con la industria el tema de mosca y la fruta sin duda ha sido un éxito comentarles por ejemplo que en esta articulación hoy en día hemos avanzado incluso la empresa semillera con vigilancia conjunta bajo estándares comunes donde la industria semillera vigila y nos entrega antecedentes frente a riesgos fitosanitarios que puedan venir y en eso estamos trabajando también con la industria de la fruta y también con todo ese tipo de articulación en la parte pecuaria sin duda el trabajo conjunto es una de las claves por otra parte el poder enfrentar tiene que ver con la modernización para el SAC ha sido clave el poder avanzar en múltiples aspectos con modelos predictivos de plagas y establecimiento de plagas o sea estamos trabajando hemos desarrollado algunas acciones incluso en conjunto con la academia de ir viendo cuáles podrían ser las relegancias de ciertas plagas y cómo se podrían establecer y prepararse para eso y eso es súper fuerte en el trabajo porque tú comentabas el trabajo de frontera pero también hay un trabajo de pre-frontera que es la regulación que hacemos los otros países y todo un trabajo a la interna que es la post-frontera acá en Chile viendo todos los aspectos de vigilancia en modernización hemos estado trabajando con la técnica del insecto estéril particularmente hoy en día avanzando con algunas acciones en drones como se mostraba anteriormente trampas remotas un gran tema cómo poder hacer vigilancia en forma remota y modernizarnos desde ese punto de vista bueno actualmente hay grandes riesgos yo creo que uno de los mayores riesgos que en este momento como país de este patrimonio fito y sodosanitario que es un bien público de Chile tiene que ver con el contrabando sin duda estamos expuestos yo diría los últimos años a una fuerte presión de contrabando y también estamos trabajando para eso con apertura de productos que en este cambio del consumo abriendo productos recientemente abrimos por ejemplo papaya desde Brasil un producto que para Chile antes era poco típico y hoy en día es necesario obviamente por los cambios en consumo dentro de los migrantes que han llegado y todo y se requiere ese tipo de cosas y solo para terminar creo que tenemos un gran espacio en esta articulación público-privada para seguir trabajando con la academia y la investigación creo que sin duda ahí hay un tema para articular y trabajar mejor muchas gracias Rodrigo Manuel como dice Rodrigo la academia obviamente es un socio importante en el desarrollo de estudios de análisis como presentó Ernesto el libro que viene un poco con esta mirada ¿qué otras cosas nos hacen falta? ¿qué investigaciones? ¿qué líneas de investigación nos hacen falta potenciar más para poder hacernos cargo de estos desafíos más allá de lo que se presentó hoy día? Bueno Chile su éxito exportador desde mediados de los 70 hasta esta fecha se ha basado casi exclusivamente en la industria eso hay que reconocer ha tenido un éxito tremendo ya se han mencionado varios productos el vino la fruta los productos forestales y ahí sale la celulosa y el papel los productos del mar ¿no es cierto? Chile ha tenido mucho éxito pero en algunas cosas nos hemos ido quedando atrás uno ve por ejemplo el vino una pendiente primero bastante creciente tasas de crecimiento muy alta y ahora estamos un poquito planos y así en todo excepto algunos productos estrellas como son la cereza la cereza de no exportarse nada en el año 2007 2008 ha pasado a exportar 2.000 millones de dólares este ha sido un producto extraordinariamente exitoso ahora aquí en ese producto en particular se usa este modelo que mencionaba Ernesto de empresa tractora hay una empresa que descubre el mercado ¿no es cierto? y es muy difícil entrar a un mercado porque se requieren niveles de capital muy altos pero si la empresa puede comprarle al pequeño agricultor la cereza la nuez también nuevo producto lo conozco de cerca porque mi hermano exportador de nueces pero no exporta directamente sino que exporta a través de Juan Sutil que tiene una gran empresa en nueces ahora no estamos hablando de pequeñas mi hermano no es un pequeño agricultor tiene 200 hectáreas entonces ya deja de ser pequeño es un mediano pero los medianos tampoco pueden entrar al mercado ahora ¿qué es lo que falta? yo creo que falta crédito crédito es un tema bien importante el pequeño agricultor no tiene el acceso al crédito que debería tener no hemos trabajado con tanto ahínco el tema del crédito ahora no sé si el SAC lo hace ojalá me lo dirá el colega que está aquí sentado que es ayudar a las empresas a cumplir con los requisitos fitosanitarios y fitosanitarios de otros países no sólo impedir que entre que entre las plagas que conocemos la la mosca de la fruta la fibra astosa etcétera hemos sido muy exitosos pero también hay que acompañar a los exportadores para que cumplan ¿no es cierto? con requisitos que sin ellos no se puede exportar ahora Chile ha sido muy exitoso en muchas cosas acuerdos de libre comercio recordar que hace poco se firmó el CPTPP el famoso TPP-11 tan controversial pero que nos da ingreso mejor ingreso a Japón uno estaba mostrando Ernesto que en Japón en Cerdo estamos muy bajos comparados con México creo que estaba hablando y bueno el CPTPP nos da una oportunidad de mejorar acceso a mercados que son relativamente abiertos pero también tienen muchos sectores que están protegidos y con Japón hemos logrado que Japón haga una oferta a Chile que por supuesto se multilateraliza a todos los demás miembros y por eso era tan importante entrar porque si no la utilizábamos nosotros la iba a utilizar México obviamente no es cierto que también es un miembro o Perú no es cierto que son países con los cuales nosotros competimos entonces yo creo que en esto hemos sido muy exitoso yo creo que no hay mucho más que hacer excepto profundizar esos acuerdos de libre comercio que tenemos con unos 60 países no es cierto y varias agrupciones de países entonces yo diría el tema del crédito es un problema importante el tema de las certificaciones sanitarias fitosanitarias que a veces son difíciles incluso para los grandes productores y se hiergue el tema obviamente surge el tema del calentamiento global que nosotros lo estamos sintiendo permanentemente o sea hace 13 años que no llueve en Chile que llueve cantidades si uno va a ver los grandes ríos chilenos que antes eran caudalosos hoy día son riachuelos son hilitos de agua entonces obviamente que estamos atentando un problema de agua y el sector agroindustrial agropecuario sin agua no tiene nada entonces vamos a tener que solucionar el problema del agua y las soluciones que hemos buscado hasta ahora han sido bastante malas como la fallida constitución que iba a confiscar los derechos ya existentes y bueno entonces digamos yo cito a mi hermano porque me cuenta el que es muy dependiente del agua iba a tener que ir a rogar que le dieran derecho para poder regar su nogal ¿cierto? entonces es un problema muy serio el problema del agua y el problema medioambiental tenemos poco tiempo así que voy a voy a darles una oportunidad de un minuto de reflexiones como para cerrar que se quedan si quieren responder alguna otra cosa de algunos de los otros panelistas pero para un minuto para poder pasar al otro panel entonces voy a hablar muy rápido sí efectivamente cuando nos propusimos ser esta potencia exportadora ordenadamente lo hemos ido a lograr tenemos hoy día un 11% más de exportaciones más sofisticadas para eso era necesario también instalar capacidades de innovación ¿verdad? de otro producto alimentario no solamente agro y siempre tuvimos una mira hacia mercados más sofisticados y por ende la capacidad de entrar a estos mercados también era algo que había acompañado pero hoy día estamos enfrentando otra crisis la que usted dijo que es la crisis hídrica y la crisis climática que también tenemos que desde múltiples puntos o puntos de partida atacarla una es la tecnología hay tecnologías que hoy día cada vez son más eficientes en el uso de agua hay tecnologías de recuperación de aguas y me imagino que nada de eso va a ser suficiente porque siempre el agua por cierto a propósito de los derechos de agua es un derecho que choca también con el derecho al consumo humano del agua entonces va a ser un tema pero también al mismo tiempo conflictúa la empleabilidad de una región entonces el gran desafío que hoy día tenemos por delante tiene que ver con esto y creo que uno de los caminos a abordar son los conceptos de economía circular porque cuando pensamos que el 30% de todo el alimento que producimos se pierde estamos desperdiciando también un 30% de recursos hídricos un 30% de recursos energéticos etcétera entonces la incorporación de conceptos de economía circular en este sector en particular yo creo que es una de las claves muchas gracias bueno yo debo discrepar contigo porque es cierto que ha habido algún crecimiento en las exportaciones agropecuarias pero es muy insuficiente y es mucho menor que lo que teníamos antes la presidenta Bachelet lanzó esto no se va en su gobierno no fue ella pero ahora ha sido su ministro o ministra de agricultura que dijo que la gran meta para Chile era convertir a Chile en una potencia agroalimentaria pero yo creo que no se han juntado todos los actores para hacer esto posible incluso tengo un estudio que hice con un colega que no está con nosotros se ha ido a otra universidad Claudio Bravo Ostega a quien Ernesto también conoce en que mostramos de que una buena parte de los descubrimientos de exportación nuevas exportaciones que entran a la canasta ocurrieron antes del año 2000 después del año 2000 hemos quedado con muy poquitas nuevas exportaciones o sea no se ha expandido veníamos como avión y estamos ahora a velocidad de cruce yo calculo que entre el 2008 usando cifras del Banco Central de Chile sobre exportaciones desde el 2008 al 2018 las exportaciones no tradicionales entre las que están la agroindustrial agropecuarias crecieron a menos del 2% por año o sea a mí me parece que hay algo que no está funcionando si queremos continuar y yo creo que sí creo que muy bienvenido este libro porque la verdad es que un país como Chile debe contar con debe ser uno de los pilares del desarrollo más importante gracias yo quisiera hacer dos énfasis uno que tiene que ver con que es cierto que desde el punto de vista de Chile también estamos en una meseta en términos de crecimiento de la exportación y fundamentalmente en la base exportadora de empresas porque tú tienes una base alrededor de 1500 empresas que portan de manera continua pero el resto el diferencial son empresas que entran y salen del sistema exportador y ahí hay un tema que llamamos nosotros intermitencia y la necesidad de poder apoyar con todos los esfuerzos de manera multidimensional esos apoyos para que estas empresas se transformen en continuas y yo creo que ahí hay una labor tremendamente importante que hacer lo segundo yo creo que son los desafíos que enfrentamos frente a los mercados internacionales el mercado de la India el mercado de China yo creo que ahí hay oportunidades que todavía debemos seguir trabajando de una manera súper coordinada público-privada para poder aprovechar eso y lo tercero es que como Chile somos súper testigos que pequeñas empresas micro y pymes logran hacer exportación y de manera continua también hay muchos ejemplos entonces también eso que tiene también un impacto en los territorios es factible hacer solo si también existe un mejor encadenamiento de los apoyos públicos yo creo que aquí hay un tema que tampoco hemos conversado que si bien hay apoyos públicos en Chile yo creo que hay un muy buen ecosistema pero el encadenamiento de esos apoyos de cara a las pymes es lo que todavía nos falta seguir profundizando gracias Rodrigo muchas gracias bueno sin duda yo creo que el desafío más fuerte que tenemos es cómo mantenemos la protección de este bien público que es el patrimonio fito y sodosanitario un poco Ernesto lo decía y es el desde o sea quien no cumple aspectos de inocuidad y sanidad en realidad cualquiera de los otros pilares se cae y yo creo que ahí hay un fuerte desafío en el trabajo público público y público privado en poder generar una política a mediano plazo de empezar a trabajar con conceptos de bioseguridad integrado como lo han hecho algunos países Nueva Zelanda Australia donde hay una integración bajo un concepto de una sola salud una salud particularmente la integración en aspectos de sanidad e inocuidad con los servicios de salud los servicios sanitarios como el servicio agrícola y ganadero el trabajo público el poder integrar de forma de tener una visión y con los recursos y rapidez necesaria para poder actuar en estos escenarios cambiantes de múltiples amenazas emergentes de plaga de inocuidad y todos los aspectos relacionados con eso o sea yo creo que ese es un gran desafío que tenemos como como país gracias muchas gracias gracias a todos por haber participado este programa bueno muchas gracias y ahora tenemos el panel final llamado desafíos y oportunidades del sector privado agroexportador en Chile invito a pasar a Romina Ordóñez especialista señor del BIP quien estará a cargo de esta conversación a Paulo Aristía CEO de Empresas Aristía Iván Marambio presidente de Asoex a Cristian Lepe gerente general de Mi Fruta S.A. y Andrea Jure dueña de Mujer Andina Wines bueno muy buenos días a todos y todas la verdad que es un honor para mí moderar este segundo panel que se va a focalizar ahora en el sector público tenemos a cuatro muy interesantes panelistas que representan al sector privado agroexportador de este país de distintos sectores que esto fue un poco exprofeso para poder traer visiones, desafíos estrategias diferentes que han llevado adelante lo que queremos charlar es un poco de esas estrategias que han llevado adelante cada una de sus empresas o la asociación un poco en voz de uno de los sectores agroexportadores para poder acceder a mercados internacionales también cuáles son los desafíos que hoy por hoy está enfrentando qué rol ha tenido y tiene el sector público ahora queremos ver la otra cara y si dentro de este marco de desafíos grandes se habló de muchos hace un ratito si ven también algunas oportunidades que den algo de luz primero quiero presentarles a los panelistas que nos acompañan Cristian Lepe gerente general de Mi Fruta de hecho mencionamos el caso cuando hablamos de cuando Ernesto presentó el libro es una empresa asociativa que desde 2009 agrupa a 28 pequeños productores de uva de mesa y pasas de uva y que exporta a varios mercados como en la Unión Europea China México Cristian es hijo de agricultores dedicó toda su vida a la producción agrícola y desde los años 80 está dedicado a la producción de uva de mesa Andrea Dure voy a estar pronunciándolo bien socia fundadora y enóloga de la bodega Mujer Andina Wines Andrea lleva más de 20 años dedicada al rubro vitivinícola primero como enóloga de reconocidas bodegas y desde 2011 como dueña de su propio emprendimiento dedicado a vinos de autor y espumantes Mujer Andina Wines exporta a Estados Unidos desde 2017 Paula Aristía está a mi izquierda CEO de la empresa Aristía productora de pollo pavo huevos para el mercado local y exportación y cliente de Bid Invest Bid Invest como ya dijimos es el brazo privado del grupo Bid que da justamente financiamiento a empresas de agronegocios y es precisamente donde yo donde yo estuve hasta hace un año bajo ese rol es que participé de este evento o sea yo porté desde el lado del sector privado y ahora estoy del lado público Aristía exporta desde el año 1985 y hoy alrededor del 30% de su producción es exportada Pablo lleva casi 40 años en la empresa durante los cuales ha pasado por casi todas sus áreas así que muy interesante escuchar su visión por último Iván Marambio presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile Asoex Iván ha estado liado a la industria frutícola durante toda su vida profesional anteriormente como ejecutivo de Dowl Chile Asoex cuenta con más de 350 empresas productoras exportadoras de frutas frescas que son asociados y representan el 90% de las exportaciones totales de frutas frescas de Chile bueno voy a hacer una creo que por el tiempo que nos queda una ronda de preguntas darles unos 5 minutos a cada uno y a ver si voy a empezar por Cristian para que nos des un poco las fuentes de la experiencia de mi fruta primero entender qué estrategias llevaron adelante desde su empresa asociativa ustedes 28 productores de uva de mesa para poder acceder a mercados internacionales algo que sabemos que no muchos pequeños productores logran qué apoyo han tenido el Estado en ese proceso y qué desafíos se enfrentan hoy que hacen un poco más dificultoso ese acceso a los mercados internacionales buenos días gracias por la invitación primero que nada bueno como estrategia la verdad que en un principio la verdad no había estrategia yo creo que en un principio fue el sector público que nos trató de organizar que llegó a esta oportunidad de negocio y yo creo que ahí nosotros tuvimos la visión y las ganas y quizás se juntaron se alinearon los astros como se dice con los productores que habían en ese momento y logramos sacar adelante este aprendimiento porque recibimos capacitación de parte del Estado en ese momento asesoría técnica y fuimos viendo la oportunidad nosotros éramos buenos productores de pasas generalmente yo siempre tenía la inquietud de sacarle un valor más a las pasas yo veía que porque con la uva fresca estábamos ahí años buenos que muchas exigencias también la fruta fresca es más complicada que un fruto seco según mi visión y siempre yo quería como darle un valor agregado y apareció esta oportunidad y habían algunos amigos vecinos que éramos del sector donde estábamos nosotros en los Andes San Felipe que también producían muy bien pasas y ahí fuimos uniéndonos tomando lo que nos fueron un poco enseñando y había gente en ese momento que éramos mucho más jóvenes también estábamos con más ganas de hacer cosas en esos años me encontré con un compañero de colegio en ese momento también entonces por solo casualidad que también estaba muy entusiasmado en hacer algo que estuvo en un principio en la directiva así que eso fue como el principio y tú me preguntabas también cómo vimos a futuro yo te decía cuando hablamos en un principio que en realidad estamos en un momento bien complejo por todo lo que se ha hablado acá todo lo que han dicho todos los presentadores me parece muy atingente y los problemas algunos son como los mismos que teníamos al principio el problema de financiamiento que alguien dijo que es súper complejo para productores pequeños como nosotros empezar nadie tiene plata para hacer algo en un principio y el tema que se han ido agregando ahora que son el agua más exigencia de los mercados cada vez las certificaciones le ponen más requerimientos contarte ahora que todavía no puedo terminar la de comercio justo que es nuestra estoy hace como dos meses batallando para poder sacarla porque cada vez te piden más cosas estoy ahí peleando para cumplir con lo último que me están pidiendo que ha sido uno de los años más complejos para cumplirlo y ya llevamos imagínate diez años en esto y igual cuesta cuesta hacerlo así que me imagino para los que están empezando es más difícil eso no sé qué más si me queda genial después podemos hacer una segunda ronda igual para más comentarios ahora quería pasar a Andrea y tu experiencia desde Mujer Andina Wines y un poco lo mismo entender qué les permitió cuáles fueron sus estrategias sé que tienen un tema de marca claramente sé que tienen producción orgánica bueno me gustaría escuchar qué fueron qué fue lo que lo que te permitió poder llegar por ejemplo a Estados Unidos y otros mercados que están ahí en la lista y qué desafíos vos ves en tu sector como es el sector de la vitivinicultura y los piñateros acá en Chile gracias bueno primero que nada gracias por la invitación Romina la verdad el sector al cual yo estoy abocada desde que salí de la universidad primero que nada soy ingeniero agrónomo entonces siento que primero que nada debo decir o me nace decir que somos los agricultores o los que estudian esta área o los agricultores en general pequeños o grandes los que alimentan al mundo entonces es un sector demasiado importante exportemos o no vivimos necesitamos de la agricultura para vivir el sector del vino es un sector bien complejo pero yo siento que Chile tiene todas las condiciones para ser súper competitivo y somos reconocidos como un país vitivinícola probablemente la imagen de nuestro país a nivel mundial no es la que quisiéramos haber puesto hace 30 años atrás y probablemente habernos puesto como vino bueno bonito y barato nos ha jugado en contra sobre todo a los pequeños productores siento que eso es muy importante decir porque son imágenes que probablemente quizás mis nietos o mis bisnietos puedan cambiar y es una de las metas de Mujer Andina Wines tratar de poner a Chile en un escalón más de vino de calidad de baja escala no un vino barato con un precio de caja Fogg más alto cuando a mí me nace o me surge la inquietud de dejar de ser digamos una empleada de una empresa de vino en lo cual siempre me he desenvuelto y me hace muy feliz para tener un emprendimiento sabía que no iba a ser fácil y yo creo que para ninguna persona que empiece como nos cuenta acá también el colega que parte con un emprendimiento en el área agroindustrial es sencillo pero si uno tiene bastantes sueños y eso es lo que caracteriza a un emprendedor o a un empresario grande pequeño mediano como sea de demostrar que los productos que uno quiere hacer o que está haciendo son tienen un valor muy importante a la hora de exportar a mí lo que me ha favorecido mucho para exportar es el movimiento que ha existido los últimos 15 años yo creo en Chile respecto a los pequeños viñateros pertenezco a la asociación MOVI soy directora de movimiento viñatero independiente en este momento estoy ya hace siete años en la asociación gremial no soy de la fundadora pero siento que hay que el mundo si necesita y quiere ver la otra cara de Chile en la parte vino hablando estamos hablando del rubro que yo más conozco no es fácil competir con los precios ni con los mercados europeos ni del mundo entero porque vinos buenos hay en todo el mundo y vinos buenos también hay en el interior de Chile en grandes empresas que directamente nosotros no competimos con ellas pero que por supuesto a la hora de salir afuera uno está comparado con ese producto la gracia del vino y siempre lo dicen todos es que nosotros cuando ponemos una botella de vino en la mesa no ponemos como la fruta que tenemos esa ventaja que la fruta de Chile es lejos yo creo uno de los productos más exportados a nivel mundial en todas partes pero nosotros podemos poner nuestra etiqueta entonces eso a mí me me enorgullece profundamente y siento que hay una responsabilidad muy grande a la hora de los nuevos desafíos que tenemos como empresa a los impuestos que se van a subir de los alcoholes en Chile que es lo que han anunciado de hace un par de años los gobiernos también se nos debería exigir poner la bandera de Chile en la etiqueta como parte también de las exigencias si queremos pedir más exigencias para nosotros que vamos a pagar más impuestos también ayúdennos a mostrar que nuestro producto tiene un valor inigualable frente a otros mercados siento que eso es uno de los grandes desafíos lograr una imagen país más potente yo vengo de la Provine tuve todo el mes de marzo viajando por Francia y siento que si nosotros no logramos mostrar lo que queremos ser o realmente nos queremos quedar donde estamos para los más chicos y para los más grandes también cada vez va a ser más difícil y lo último yo siento que como pequeño igual abro puertas o genero ideas porque como no le tengo que preguntar a nadie qué hacer y tengo que preguntarme a mí misma Andrea Tetín casi idea puede que sea muy mala puede que no esté avalada por un departamento de finanza o de otras cosas si los grandes también miran a los chicos hemos generado una pequeña revolución a nivel de cómo presentamos el vino cómo queremos mostrarnos ante el mundo a nosotros a veces nos dicen los rebeldes del vino móvil no es así no es que seamos rebeldes sino que queremos mostrar lo que realmente tenemos con orgullo y no solo es un tema de mandar mucho vino sino de qué estamos mandando y el consumidor cada vez más creciente más informado y necesita como dice certificaciones y montón de papeleo que a nosotros se nos hace se nos hace duro pero vamos a ir remándola eso genial muy interesante quería pasar a paulo ahora para ver un poco la perspectiva desde aristía cuando pensamos en desafíos actuales del sector más allá de por supuesto las estrategias que les han permitido llegar a mercados de exportación que probablemente es un contexto distinto el de tu sector pero si hablamos de desafíos imposible no pensar en los brotes de influencia aviar que está sufriendo el sector en este momento así que bueno paso la palabra bueno en Chile la industria avícola surgió para abastecer el mercado local cuando comenzó la apertura de Chile fue una apertura hacia la exportación y hacia la importación nosotros somos un país que importa la mayor parte de los granos y somos casi de los pocos exportadores de ave y de cerdo también pasa lo mismo que que están en el mercado mundial siendo importadores de granos estos esto fue posible por el esfuerzo público-privado por un lado por el SAC el SAC fue nos dio la le dio la tranquilidad a los mercados de que de que en Chile se respetaban las normas y la calidad la inocuidad la sanidad y también de la cancillería que logró negociar acceso a múltiples países nosotros somos exportadores de nichos de nichos llegamos a nichos de valor en distintos países ahora yendo hacia la pregunta específica ahora en los últimos meses ha llegado a través de las aves migratorias que eso no pudo impedirlo el SAC de que llegaran las aves migratorias a Chile porque estamos en la ruta y trajo un virus de la influenza aviar que es bastante letal y que previamente ya había pasado por Estados Unidos en Europa habían tenido otra variante en fin la casi totalidad de los países del mundo han tenido esta 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 peste este virus y bueno la diferencia es que hasta ahora Chile siempre había exportado como país libre de influenza aviar ahora el desafío que ya se está logrando es negociar con los países de destino de cómo el país garantiza de que todos los productos provienen de zonas libres y son certificadamente libres de influenza aviar eso ya ya está logrado se abrieron nuevamente las exportaciones y bueno es lo mismo que pasó por ejemplo con la mosca de la fruta la mosca de la fruta cuando había un brote el país estaba con mosca y no se podía exportar pero luego surgió un sistema avalado por el SAC y en lo cual el país puede exportar habiendo brotes dentro del país que están controlados así que estamos confiados hubo un pequeño terremoto ahora porque evidentemente la negociación de este de este acuerdo surge cuando hay un brote pero fue muy rápida en todo caso rápidamente negociado excelente Iván ahora a vos como representante de una asociación gremial de exportadores de fruta fresca cuáles son los desafíos que vos ves que ustedes ven en tus asociados para poder mantenerse competitivos en un sector cada vez más competitivo a nivel global y que cada vez se enfrenta más desafíos entonces qué desafíos vos ves en los asociados en Chile qué apoyos del sector público creen que pueden apoyar que pueden ayudar a enfrentar estos desafíos bueno contanos un poco muchas gracias Romina por la por la invitación la verdad que nosotros tenemos un sinnúmero de desafíos y voy a enumerar cuáles son pero me voy a referir en particular a uno la logística fundamental nosotros somos un país lejano necesitamos una logística de clase mundial es fundamental la solíamos tener pero no soportó los embates de la pandemia de la guerra de las ayudas de los países que artificialmente subieron en el comercio internacional por lo tanto necesitamos recuperar esa logística el agua ya lo han dicho el cambio climático el tema laboral es fundamental que la industria frutícola en particular sea de una vez por todas definida como un sector que tiene particularidades y que no tiene empleo constante permanente sino que tiene PICS y que se deben reconocer en la ley es fundamental tenemos la defensa la apertura de los mercados tenemos el tema de bioseguridad fitosanitario etcétera pero para nosotros el tal vez el más importante desafío y que es algo completamente nuevo lo vimos en la presentación gran parte de la presentación es Perú porque Perú es un fenómeno y es un fenómeno que parte en los 2000 no lo teníamos cuando Chile se hizo grande en fruticultura fue sin Perú como competidor por lo tanto para nosotros el mayor desafío es la competencia y en la competencia que tenemos hoy día en el hemisferio sur donde resalta Perú necesitamos poder competir teniendo una marca potente yo estoy muy de acuerdo contigo tenemos que tener una marca Chile que sea potente que tenga un atributo o que tenga atributos claro hay que buscar cuáles son esos atributos a nosotros nos parece que la sustentabilidad podría ser un atributo porque estamos mucho mejor parados por ejemplo que Perú en sustentabilidad tenemos que invertir plata como país en posicionar en promocionar nuestra marca Chile es fundamental que lo hagamos y que no perdamos más tiempo ese es el desafío inmediato mayor que tenemos hoy en día y que debemos aprovechar la pandemia nos da una oportunidad en esa materia o sea de volver con nueva fuerza yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo nosotros nos quedamos absolutamente no estamos creciendo como deberíamos crecer en aprovechar este país maravilloso con un clima maravilloso a pesar del cambio climático tenemos un país maravilloso con un cambio con un clima espectacular para la producción de frutas por ejemplo el cambio climático nos va a dar oportunidades que tienen relación con el resto del país se van a ir abriendo nuevos lugares donde podamos cultivar donde podamos plantar pero si no tenemos una marca potente no tenemos un atributo que nos señale y que nos haga preferidos como origen que es fundamental para el vino no tanto para la fruta pero para el vino no vamos a poder surgir o retomar el camino de crecimiento que solíamos tener genial muchas gracias porque no nos queda mucho tiempo prefiero dejarles un minutito a cada uno para una reflexión final en el mismo orden que arrancamos y quizás como para motivar me gustaría quizás profundizar en el tema de coordinación público-privada y Andrea me contabas ayer cuando hablábamos ejemplos que me parecieron muy interesantes con un programa de ProChile para apoyar a mujeres exportadoras y todas las capacidades que eso generó o un programa de Corfo para innovación que está permitiéndoles sacar un producto adelante o sea como que creo que hay frente a todos estos desafíos y la verdad que los han expuesto muy bien desde distintos ángulos hay y urge creo esta coordinación público-público también por supuesto porque los ministerios son muchos hay muchos servicios y trabajar con un objetivo común a veces no es fácil pero además público-privado es el mismo esfuerzo que nosotros como Grupo BID estamos haciendo en trabajar justamente BID Invest y BID de la mano entonces bueno un poco motivando para el lado de coordinación público-privada los dejo igual libres a que cierren con un minuto alguna reflexión que les ha surgido de todo el evento claro ahora se me está me está ocurriendo que se nombró Perú acá y todo por ejemplo el tema de de la uva de mesa que nosotros nos quedamos muy atrás yo creo que tenemos que hacernos una crítica muy fuerte ahí con las variedades nuevas si bien nosotros pudimos acceder a esa licencia con mucho esfuerzo porque hay que pagarla la licencia de la uva que presentaba usted esa es la única variedad que ha producido como chilena es la única tenemos Perú tiene solamente variedades nuevas y creo que este año ya nos pasó éramos los primeros número uno seguramente tú debes saber mejor que yo las cifras éramos número uno nueve meses y creo que este año Perú nos pasa cuando era chiquitito hace pocos años y nosotros no tenemos variedades nuevas para competir los mercados piden variedades nuevas que duren más como decía usted también acá perfecto que duren más los anaqueles los clientes están cada vez más exigentes hay variedades de uva con sabores ahora me decían a Moscatel que son maravillosas algodón un sinfín de cosas que nosotros estamos todavía muy atrasados nosotros a pesar de que tenemos esa variedad también tiene algunos problemas o sea quizás ya se va a quedar atrás de esa variedad que nosotros tenemos y que afortunadamente no sirvió para pasas como nosotros andamos siempre mirando algo más afortunadamente sirve para pasas también y es muy apetecida como pasa pero también tiene algunos otros problemas que deberían mejorarse yo no sé en qué etapa estaremos en eso y eso lo que bueno también lo que dijo el señor del SAC bueno que lo tengan muy claro o sea el tema de la inocuidad es fundamental porque cada vez también tenemos más restricciones de aplicaciones de pesticidas entonces si tenemos más placas cómo vamos a controlar las placas entonces los agrónomos se quiebran la cabeza para poder hacer los programas fitosanitarios para que cumplamos con todos los mercados posibles para tener mayores eso un poco Bárbara muchas gracias Cristian Andrea ah bueno pensando en lo que tú dijiste yo creo que es súper importante la interacción público-privada también privada-privada que no sé si la nombraste pero a mí me queda como que eso es parte de lo que es la idiosincrasia de Chile y que no logramos unir el privado-privado porque siempre nos miramos como competencia mientras nos miremos y lo somos de hecho pero la competencia como bien dice es Perú quizá en el último tiempo que ha sido increíble el desarrollo agrícola que ha tenido y para nosotros en Vino son otros países primero tenemos que tratar de no competir y tener una imagen fuerte creo que eso es lo primero que me queda yo estoy en un sentada aquí somos cuatro panelistas y soy una pequeña empresa al lado de ustedes que son más grandes pero creo que el desafío igual para nosotros los chiquititos es saber pedir ayuda y levantar la mano decir bueno yo sí me voy a apoyar de Corfo yo sí me voy a apoyar de ProChile o necesito tal y tal cosa y de vuelta recibir ese apoyo realmente que sea importante y que así como a mí me lo han dado por lo menos ProChile ha sido un elemento muy importante en mi desarrollo de exportador Corfo también en innovación pero el gobierno siento que tiene que tener políticas claras y también poner en sus quizás libros de educación desde niños que yo tengo hijos y que el vino lo plantean como si tomamos vino mis niños me preguntan mamá tú eres alcohólica porque tú más todos los días si la educación parte por generar que las cosas hay que también ponerlas de un punto de vista en nivel en el caso del vino sí es súper delicado por eso a mí me cuesta también hablar de vino cuando sabemos que el vino tiene un impuesto al alcohol que es una droga en el fondo es como el puesto a los cigarrillos pero lo que estoy tratando es decir que todo viene desde la educación desde pequeñitos nos deberían enseñar que nosotros como país tenemos que creernos que tenemos que ser generosos que tenemos que ser altruistas que tenemos que mirar al del lado como tú también haces vino ya bueno te aplaudo tu vino me aplaude el mío cooperemos más educación que las universidades trabajen junto a los pequeños y trabajen junto a los grandes y así no todos nos miremos el ombligo y podamos salir a decir Chile aquí estamos porque eso es lo que hacen los países que tienen una imagen país que el otro día fui al seminario también y Francia Canadá o países como Australia que han hecho la imagen de Tasmania es porque también se miran entre ellos primero para luego salir a mostrar lo que son entonces creo que el desafío es privado 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 público y también uno con uno mismo porque también hay que saber decir bueno avanzo hasta donde puedo avanzar la competencia es muy fuerte y hay que también bueno tener herramientas educarse todos los días tratar de mejorar uno y de asociatividad por eso yo pertenezco a tantas asociaciones donde nos podemos dar la mano y también compartir cosas porque la agricultura es algo que sin duda es muy importante pero que dependemos del clima del agua y probablemente más adelante vamos a estar plantando en la Antártica no sé cuando mis nietos estén y yo ya ni esté porque las cosas así van a ir avanzando de hecho una anécdota y te lo conté y creo que es importante que lo escuchen ya en Francia están plantando en la zona de Bordeaux otras cepas o sea están dispuestos a cambiar la ley de denominación de origen controlada porque el cambio climático es tan fuerte que no van a poder seguir quizás con Cabernet Sauvignon Merlot depende Cabernet Frank en Bordeaux por ejemplo un ejemplo súper puntual en Champagne pasa lo mismo y están dispuestos como país a cambiar la ley cosa que para ellos es casi que como es terrible nosotros también tenemos que estar dispuestos a la flexibilidad y también ser flexibles con los pequeños y no exigirnos también más de lo que a veces podemos dar porque no podemos a veces pagar grandes certificaciones o grandes cosas que no se nos devuelven entonces hay que hay que mirar en las justas medidas depende de quienes somos y tratar de ponernos ayudas y no piedrecillas en el camino eso muchas gracias muchas gracias Andrea ¿Paulo? bueno nosotros dentro del rubro de las carnes somos la carne más sustentable la que mejor convierte agua y granos en carne y también cumplimos otro fin que es tener la seguridad alimentaria para el país si bien exportamos una parte somos capaces de producir como industria todo el consumo local obviamente no lo hacemos porque se importa algunas carnes de pollo que son más baratas y con eso logramos tener precios más bajos en el país y lo compensamos con productos que exportamos creo que una muy buena estrategia sin embargo hay algunas cosas acerca de la cooperación público-privada que hay que señalar en primer lugar los últimos dos años asistimos al colapso de los puertos los granos tienen la última prioridad en la lista es mucho más fácil traer un producto terminado un producto de consumo que tiene prioridad en los puertos en cambio nosotros tuvimos barcos que esperaron un mes y medio para descargar y obviamente se nos acabaron los granos así que fue un grave problema y no solo una vez entonces yo espero que eso 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 cambie y también le afecta a los productores a los productores de harina no solamente a los de carnes lo segundo tratar de tener una actitud tal como tenemos una actitud colaborativa con el SAC que es el organismo que nos fiscaliza pero que también en el área ambiental nosotros queremos cumplir todas las normas ambientales pero también entender que el pollo no produce el mismo efecto que una crianza de cerdo por ejemplo o de o de vacas bueno que nos ayuden a cumplirlos y a poder modernizar las instalaciones a veces demoramos años de años en poder cumplir reglamentaciones que van cambiando y que al principio cuando partimos y cuando terminamos ya hay un montón de disposiciones nuevas nos cuesta seguir el paso del cambio de la con toda la mejor voluntad de poder proteger el medio ambiente que tenemos y la relación con las comunidades que ya tenemos también bueno agradecer la confianza que tuvo Vida Invest en nosotros en apoyar nuestro modelo y seguiremos trabajando con toda una cantidad de pymes que trabajan con nosotros tenemos 5.500 colaboradores pero mucho más gente que trabaja en nuestro encadenamiento productivo y eso reconocemos la ayuda que nos está dando el Vida en cultivarlo gracias Iván palabras de cierre si bueno en el mundo diariamente 160 millones de personas consumen un producto que viene del campo chileno ese es el número es fundamental para eso la coordinación la cooperación la colaboración entre el mundo público y el mundo privado es fundamental y volviendo un poco en el mensaje inicial de la competencia que tenemos es fundamental esta unión para que nos vean como un solo frente cuán importante es eso o sea el que el que te vean a un Chile unido con el mismo mensaje exportador con el mismo mensaje de calidad de sustentabilidad del atributo que nosotros encontremos y que pongamos arriba de la mesa es fundamental que nos vean que nos vean unidos nosotros como como sector frutícola trabajamos en forma muy unida con la SNA con Fedefruta con CPC con la CNC trabajamos con los gremios nos interesa seguir trabajando y así seguir haciéndolo es fundamental para nosotros mostrarnos como un sector unido con el gobierno que decir con ProChile con el SAC nosotros funcionamos a diario y colaboramos coordinamos y tratamos de avanzar es realmente es la piedra angular de lo que tenemos que hacer nos parece no sé de quién el dicho pero es muy bueno si quiere uno ir rápido que vaya solo si quiere ir lejos vayamos juntos genial bueno muchas gracias gracias a los cuatro por acompañarnos gracias a a todos te paso la palabra Aida bueno para terminar nuevamente les doy las gracias a todos los presentes a quienes nos han acompañado en línea a los panelistas y esperamos que haya sido de utilidad todo el seminario así que muchas gracias gracias Gracias. Gracias.